Me voy a acercar, vamos a la copa del árbol Modo sexo sexual, sexo virtual activado, modo preñación activo De hecho aquí descubrí algo y es que si aquí sale una espada azul y aquí sale una espada azul Por obligación si retas este men tiene una morada Pero no tiene morada, porque la tenemos nosotros Ahí está un golpe, que cuento nos vamos a comer hoy Uy, uy pa, a ver, completo, completo y anda Nada, ni de pedo, me voy a meter a pelear ahorita Primero un subfusil, y un fusil, bueno si también un subfusil Un fusil de asalto y ya, ya con eso ya estamos Estamos full activos, bien preparados para la guerra Uy me llevo esto, pura escopeta, pura escopeta es lo que andamos encontrando Pura, pura, pura fucking escopeta, pura fucking escopeta Uy, bueno, mira, esto es algo diferente, esto es movilidad Grande, más escopetas Mira, prefiero mil veces más este que el de mira ahorita Escuché disparos En efecto, están peleando acá Para abajo pa Uy, ¿dónde estás? Malardo que te diste, malardo Por cierto, acá los compas de acá, ¿qué onda? Ahí está Todo baboso Nada más tenías eso Nada más tenías eso, tilín Nada más tenías eso, mi tilín Ese no es el tilín Que yo creo que es el tilín, eh Acá ese sí es un tilín peligroso Ay, no, es el etesh Son dos, así que aguas No lo recojas Me caga que tengo que apretar dos veces El de reanimar para cargar a los compañeros Y a veces como siempre soy de apretar todos los botones a lo loco Pues literalmente pues lo aprieto muchas veces Esta vez que la vamos a hacer Uy, me puse un cofre Acá estás Grande Eches eso para que no se gaste las curitas Te dejo bien desprotegido Tú no te preocupes Yo estoy aquí para descubrirte Y decirle al mundo Véanlo Aquí lo pueden matar Acá hay más Y tengo una llave Que se puede convertir en dos Que se puede Convertir en dos Una concha se va a convertir Es lo que va a pasar En una concha se va a convertir Nice Vamos a hacer dos mega Vamos a hacer dos mega Eliminamos este men de uñapa Y de hecho aplicando la perrona Listo Aplicando la perroña Acá la perruña Ahí está Tenemos esto Tenemos escopeta Y ya nos podemos ir felices Ya, ya, ya Lo demás no es de suma importancia Aunque Una NPC no vendría mal Eso es Eso es Lo malo del modo Este competitivo Y en arena creo que también No puedes contratar NPCs Eso sí es Algo jodidillo Y creo que lo hace prender De hecho no hay NPCs en el mapa Es algo bueno Y algo malo Que se mejoren Vamos para arriba De hecho quiero ir acá Para tomar esto Qué raro No han venido por Está raro eso Que no vengan por nosotros Eh Están bien qué pedo Mira Solo porque das oro Solo porque das oro Y porque aquí vi con qué curarme Si no ni de pedo Me arriesgo Solo porque estaba esto Pero no Ni en broma Me arriesgo a pelear Contra un NPC Que sí Estos NPCs sí están violentos No te voy a mentir What the fuck What Ahí está Están violentos en el sentido De que bajan mucho Miren Están desgraciadamente Desbalanceados Están desgraciadamente Desbalanceados Agarramos materiales Porque se me olvida Muchas veces Que es modo construcción No siendo modo construcción Acá Ni Ni de asaltos Ni de asaltos No logramos nada Voy a seguir la corriente Es buena Es buena Es buena Genuinamente sí es buena Uy Peleas Una menos Voy a acercar Nada más a la copa del árbol Aquí bien Aquí bien ratatopo Voy a llegar Ah nice Los mataste A todos Uy Uy Nosotros ¿Qué tuvimos que hacer? Solo llegar a meter El último tiro Uy Uy Solo metiendo el último tiro Ya le hicimos Uy Guerra de la carne Pero algo que sí Necesitamos es la isla Por cierto Destruyeron todas las Las casas Miren Estos tenían tiempo libre Estos tenían mucho tiempo libre A ver ¿Qué es que venden los aquí? Nada Nada bueno Acá arriba En mi zona de caída En solo ¿Qué venden? Ok Mira Me pongo ahorita madera Porque pues La mamadera es la que te encanta Y porque pues No No creo que vayamos a encontrar Aquí gente Es que encontrar gente aquí Ya sería muy raro Eh 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 Lo primero que me callen Ah Es una llama Agárrala Porque ahí tiene Literalmente loot Infinito Y le voy acercando acá Vámonos Vámonos para acá arriba Ah No me salió El brinquito acá El brinquito es Pechal Aprovechemos que está Esto aquí Rompo uno para agarrar Barril completo Ahí está De uña pa De uña No podemos perder Tenemos la escopeta buena ¿Vamos a subirme? Nada Ok No Baboso Listo ¿Qué pasa? Me da cojo aquí Me tiran ¿No? La estructura Ya nunca lo sabré Se están prendiendo por ahí Aunque hay que Hay que despejar esto Nos bajamos Esta la quitamos Listo Para que nos caigan las cosas A nosotros Creo que se van a quedar Toradas aquí arriba Ahí está Nice Listos Preparados Y contentos Y nadie vino Que se me hace raro ¿Tenemos contrato? ¿Tenemos contrato? Pregunta seria ¿Tenemos contrato? No sé qué cuento Nos vamos a comer hoy No Ahora sí andamos Modos sexo sexuales Modos Full sexo sexuales ¿Sabes qué? Hay un problema Ahorita en esta partida Y es que no tenemos corona Vamos a encontrar La corona del samufoc No sé qué cuento Nos vamos a comer hoy Nada Eh Escuché gente Escuché gente Hacia allí Donde estás yendo tú Ah Están acá Me voy a la copa Ah Es que están peleando Todos ahí Este ya está muertísimo Este ya está muertísimo La ventaja Es que ellos Se tienen que hacer O sea Ventaja para nosotros No para ellos Claramente Desventaja para mí Es que estoy en una copa De roble Pueden ver Uy 48 Alguien voy a terminar Ayudando aquí ¿Tú qué? Adiós pa Eh Corona 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 Ahí está Lo que necesitábamos pa La coronilla La coronilla Eh Sí, bueno ya Aquí estoy Aquí ya no hay nada Deja recargo Porque no he recargado No voy a hacer la de malas No voy a hacer la de malas Me voy a curar el 100% De la vida De la vida Aunque sea solo un puntica Un puntico Hay que tener cuidado Porque De hecho hay que empezar a usar Materiales pesados Ahora Unos cuantos material Luquis Pesadukis Es que Allá bien creo que es Tres equipos O sea seis personas No pues de hecho Sí dejaron un montón de luz Dejaron demasiado luz Vámonos Estoy yendo hacia el lado Incorrecto Me la rifé Me la rifé Tengo panada rápido Por cierto Oye ya que voy a cerrar En ciudad mega Estoy casi seguro De que va a haber gente En la bóveda Adentro de la bóveda Mi seguridad es casi Del 98,73% Hay gente Buena Fuck Pichula triste Pichula triste Andamos muy full Pichulas triste Cuatro personas Uno menos Nice Na hambre Na hambre Andamos rotos Andamos Rotos Desacatados Rotos Y desacatados Estamos Jodidamente Perfectos Para las victorias Pach Twitch Pach Tv Barra Switch Y Tres R 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 ¡Suscríbete al canal!